Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en la escucha de la Palabra de Dios y hoy, martes, seguimos con San Mateo en una escucha de toda esta enseñanza del Sermón de la Montaña. Hoy tomamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 43, capítulo, perdón, quinto, versículos 43 al 48. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y recen por los que los persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan a solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen también lo mismo los paganos. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitemos hoy al compañero cotidiano de camino, al Espíritu Santo, la fuerza del amor del Padre y del Hijo, Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, que viene con su soplo maravilloso, con su presencia, que es fuerza, que es hálito de Dios, aliento, vida, y que nos da la capacidad de comprender con el don del entendimiento la sagrada revelación. Digamos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos con tu luz, con tu gracia, que podamos hoy comprender este llamado tan fuerte que hace la palabra a la santidad. Pareciera imposible, Santo Espíritu, damos la forma y los criterios para amar al enemigo. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces ustedes y yo volvemos a tomar las Sagradas Escrituras. Ustedes, donde tomen el texto, miran, se van y buscan Mateo, capítulo quinto, versículos 43 al 48. Seguimos en el llamado Sermón de la Montaña. Hoy, ¿qué antítesis toma? Es decir, veníamos diciendo, han escuchado que se digo, pero yo les digo, les digo, ¿cuál dice hoy? Es como una muy fuerte, muy alta. ¿Cuál es esa? Amarasta y decían en la antigüedad qué cosa, pero Jesús, ¿qué les propone hoy? Y acuérdense ustedes que Jesús viene a llevar la ley más allá de la letra muerta, sino a vivirla con un espíritu nuevo y es el espíritu del amor. Por eso, la propuesta de Jesús es, hagan esto y esto y estos y así serán. ¿Qué serán? Porque si aman a los... ¿Cuál es toda la narración de Jesús ahí maravillosa? ¿Qué palabras, qué expresiones, qué imágenes utiliza? ¿Qué termina diciendo al final? Todos los elementos son valiosísimos. Miremos hoy qué nos llama la atención en este primer momento de la lectura. Después de las dos o tres lecturas, lo bajamos de la mente al corazón, después de haberlo reconstruido con la memoria. Segundo momento, meditación. Hemos ido escuchando como una escalerita, han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Ayer escuchábamos la ley del talión, han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia, etc. Poner una mejilla, poner la otra. Y hablábamos ayer de cómo, más que una de cumplir al pie de la letra, aquella expresión es tener un espíritu nuevo de cómo reaccionamos ante el mal y ante la violencia. Y cuál es nuestra propuesta como cristianos al mundo. Hoy pone un punto muy alto. Y en esa misma forma de hablar viene diciendo, han escuchado que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si ustedes miran el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, ahí se dice, amar al prójimo. Lo que pasa es que los hebreos comprendían el prójimo como la familia o el con nacional, pero los paganos sí, nada de prójimo. Eran los de ellos. Jesús después vendrá a darle más significado cuando retoma el amor al Padre y a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, amplía esta expresión del prójimo. Pero entonces aquí Jesús, fuera de eso, les está mostrando como en algún momento en la antigüedad se quedaron como, como este es mi prójimo, este es mi enemigo. Claro, Dios conoce que siempre habrá dificultades, hay momentos donde tristemente los humanos podemos decir, no, este se volvió enemigo mío por esto y por lo otro, y resulta que eso lo podemos comprobar de los más cercanos inclusive. Pero qué bueno pudiera llegar a ser, en este espíritu de la invitación de Jesús, aquel único enemigo sea Satanás, ese sí es el enemigo del hombre, que ya está vencido, pero sigue ahí como tratando de hacer daño, pero aquel que tiene a Cristo por dentro tiene la fuerza de derrotarlo, ya está vencido, ese es el enemigo. Pero la realidad es que miramos, y nosotros todavía, llamándonos cristianos, tenemos a muchos que podemos decir, no, este es como enemigo mío, y es que si a este me hace esto, es un enemigo declarado mío, y este es enemigo de mi familia, este es enemigo de la patria, este es enemigo de no sé qué. Y hoy Jesús dice fuertemente aquello de, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, primera expresión. Segunda expresión, hagan el bien a los que los aborrecen. Tercera expresión, y recen por los que los persiguen y calumnian. Imagínense ustedes ahí como, no solo una cosita, no, tres cosas. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, y recen por los que los persiguen y calumnian. Claro, el llamado a tener madera de santo, o sea, qué bueno llegar allá. Puede que no lleguemos hasta allá, y puede que ustedes y yo compartir con alguien que nos haga daño, estar compartiendo con él puede causarnos daño. Pero cómo poder empezar por lo menos a pedirle a Dios la capacidad de ese que nos hace daño, de ese que sea declarado enemigo, porque definitivamente hace cosas que van contra nosotros, como más bien a la manera de ayer, en un espíritu de la respuesta, de cómo mostrar otra faceta, y es la faceta de Dios en nosotros. Porque si Dios es amor, y si yo vengo de Dios, y si mi vida está puesta en Él, cómo no responder en el mismo sentido este del amor a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús no solo lo dejó como a ti mismo, entonces dijo, como yo los he amado, que es el punto más alto de la cruz, los amo hasta el extremo. Entonces, repetir esta palabra, que ustedes y yo muchas veces la hemos escuchado, y que pareciera imposible hoy, nos da como unas ganas nuevas, o una fuerza nueva en el espíritu, de poder ver más allá del que muchas veces esos enemigos no nos hemos metido ni en los zapatos de ellos, y muchas veces alguien hizo X o Y situación, o respondió de X o tal manera, porque estaba viviendo algo en su corazón, y hay cosas que nosotros no sabemos ver más allá, Dios conoce todas las aristas, todas las situaciones de los problemas humanos, que nosotros podamos tener como otra mirada, y poder hacer el bien a los que nos aborrecen, rezar por los que nos persiguen y calumnias, y amar al enemigo. Este amor al enemigo, vuelvo y repito, hay que tener madera de santo para hacerlo en su plenitud, pero un amor efectivo es, bueno Señor, yo te lo entrego, tú conoces a esta persona, tú sabes esto y esto, es más, no hay necesidad ni decirle a Dios, Dios sabe qué ha pasado. Lo que le podemos decir a Dios, Señor, yo te lo entrego, es tu Hijo, bendícelo, yo lo perdono, dame fuerza para seguir mi camino. Y que no se vuelva eso, es que yo perdono, pero no olvido, y entonces es el peso para nosotros, en nuestros hombros, cómo pedirle a Dios la sanación del corazón, y en ese camino cuando viene el recuerdo que empiezas así como a moverse aquí adentro, como es que me hizo, y es que no sé qué, y es que eso no se va a quedar así, cómo ponerle freno a eso, decirle a Dios, Señor, tú lo conoces, es tu Hijo, te lo entrego, te pido por él. Recen por los que los persiguen y calumnian. Eso, eso daría, los que lo han, los santos lo han vivido, y cuando lo han vivido han quedado con una paz, y han aprendido a no dejarse quitar la paz, que es muy valiosa, la presencia de Dios en el corazón, por situaciones humanas, inclusive a veces que eran muy pequeñas, hasta insignificantes, a veces los seres humanos peleamos por cositas que empiezan así, y se van volviendo grande, grande, si no nos sabemos perdonar, y si no ponemos claras las cosas en un momento. Que Dios hoy nos dé esta capacidad, es que, amor al enemigo, hacer el bien a los que los aborrecen, y rezar por los que los persiguen. Yo les pregunto, ustedes en esas tres, en esta triple respuesta de Jesús, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Yo lo miro para mi vida hoy, aquí en esta paz, de este lugar, de esta montaña, que es la montaña, es como el lugar de la revelación de Dios. Qué bueno que cada uno en este momento que hace la lección divina, porque esto es, yo lo hago aquí a un lado, pero eso es un ejercicio que usted está haciendo, ahí como en un lugar de oración, usted ya sabe quién le ha hecho daño. Ustedes tienen enemigos, ¿cuáles son? Pónganle nombre, y el ideal es que le podamos decir, oh Dios, yo te entrego a fulano, a sultano, inclusive puede ser el esposo, la esposa, en algún momento los hijos se convierten, o aquel que me saca de quicio todos los días, por la convivencia, muchas cosas. ¿Cómo pedirle a Dios, cómo quitar esos criterios humanos de respuesta violenta, y responder esto en la presencia de Dios, hacer el bien a los que nos aborrecen. Toda esta gracia y esta plenitud de rezar por los que nos persiguen y calumna. Y es que después Jesús empieza a hablar que así serán padres del Padre del Cielo, hijos, perdón, hijos del Padre. Dios es amor, y si somos hijos de Dios, ¿cómo vivimos? Según su voluntad y su amor. Y Él hace salir el sol sobre malos y buenos, dice la palabra. ¿Qué tal que Dios actuara como los seres humanos? No existiríamos ya. Ustedes y yo pudiéramos tener en Dios hoy como decir, bueno, Dios es Padre de todos y por eso Dios te entregó a este hijo tuyo, a esta hija tuya, ha pasado esto. Tú lo conoces, yo lo perdono, Señor. Dame la fuerza y la gracia de continuar en esta decisión. Y después el Padre sigue diciendo, dice Jesús porque Él manda las lluvias sobre malos, justos e injustos. Y si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? Es una pregunta aquí ya de, lógicamente la salvación es un don de Jesús, más que solo por merecimientos. Pero ya en la respuesta de nosotros, qué bueno responder de tal manera que nos esforzamos y Dios diga, ah, venga, pero es que este está haciendo méritos, está respondiendo de tal forma que es hijo mío. Qué alegría podernos llamar hijos de Dios. Y para llamarnos hijos de Dios, pues está toda la enseñanza de Jesús que es el hijo con mayúscula. Somos hijos en el hijo. Y Él nos ha enseñado a cómo hacer cosas distintas a las que normalmente el mundo hace. ¿El mundo qué dice? Pues es que si este me hace, yo le hago. Si este tal cosa, yo me vengo. Si este tal otra, ¿cómo que recen por los tú comunos? No, no sean bobos, no sé qué. Pero la propuesta del cristiano es otra. Y entonces no hacen lo mismo los publicanos. Y también todas las situaciones que hacemos de extraordinario. O seguimos como el mundo, que invita a odiar. Y si, dice, y si saludan solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? Eso también lo hacen los paganos. Por lo tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y esta perfección que propone Jesús es aquella de aquel que se pone en Dios, que cumple su voluntad, no por cumplimiento solo, sino por un amor tan grande a Dios de acercarse a Él, que eso le va dando una fuerza de modelarse y ajustarse a los criterios de Dios. Y ajustarse a los criterios de Dios es empezar a ver al otro de otra forma, aquel que odiábamos, aquel que nos da rabia, aquel que a veces es tal cosa, que podamos cambiar la mirada, que podamos tener otra forma de actuar y de responder a la manera de Dios. Porque si Dios está en mí, si hemos vivido la inhabitación trinitaria que hemos hablado con el Espíritu Santo y con la Santísima Trinidad que la hemos celebrado, ¿cómo demostrar que Dios está dentro de nosotros? A veces sí, uno dirá, somos muy humanos y es muy difícil, pero hay que empezar. La palabra nos propone y por eso se nos pone enfática y repetimos varias veces este sermón de la montaña para empezar. Es que no lo podemos dejar para después. Cuando ustedes y yo nos presentemos delante de Dios, llevaremos las obras del amor. Y en las obras del amor hay unas muy grandes y es el culmen del cristianismo, es el amor al enemigo. ¿Qué hacemos de extraordinario? ¿Qué hacemos para que los demás nos digan, hazte verdaderamente si es seguidor de Jesús? A este sí le creo. Este sí, verdaderamente tiene madera de santo. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque como este viento que pasa y sopla ahora en la montaña, tú vienes a darnos tu presencia y tu amor. Con ello te pedimos que nos des la fuerza para amar al enemigo, para responder con el bien a aquellos que nos proponen el mal, para rezar por los que nos calumnian y persiguen. Danos la gracia, Señor, de nunca jamás ser nosotros agresores y volvernos enemigos de los demás. Enséñanos a comprender que el único enemigo es Satanás y ya está vencido. Que hoy podamos tratarnos con amor los que vivimos todos los días en familias, en comunidades y que si hay problemas, hay pleitos por la convivencia cotidiana, tengamos la capacidad de sabernos perdonar al final de cada día. Que podamos tener hoy tu gracia y tu fuerza para ser verdaderamente cristianos. Porque, ¿qué mérito tendría hacer lo que hacen normalmente hasta los que llamamos que son malos? Que saben amar a sus hijos, que saben amar a los que los aman. Danos hoy la capacidad de amar como tú nos amaste hasta el extremo y que con ello amemos al enemigo. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Quién es su enemigo? Bueno, entonces, si tiene enemigos o personas así que como que les cuesta un poquito, pidan hoy por ellas. Esa es la acción. Recen por ellas. O alguien que le hizo daño en el pasado. Hombre, mujer, lo que haya pasado, esposos o los que están divorciados. Pidan por ellos. Y cada vez que se les venga otra vez en el recuerdo y tal cosa, los enseño a decir, señor, yo te entrego a pulano, a sotano de tal, tú lo conoces, señor, es tu hijo, tú lo amas. Yo lo perdono, te lo entrego. Y así aprendemos, por lo menos, a descansar en Dios y a tener otra actitud de dejar que eso siga aquí como dando vueltas en la cabeza y con rabia. Hagamos este tipo de ejercicios. Gracias por todo el eco que colocan ahí al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias. Adiós. Adiós. Adiós.